suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la rueda de prensa que ha dado xavi ayer después del partido de la vergüenza que hemos jugado en la noventa vamos a por ello xavi enhorabuena gracias victoria muy sufrida llega en la última jugada no sé cómo sabe esto bueno sabe espectacular está claro no no hemos estado bien en el juego hemos sufrido mucho nos ha durado poco el balón ellos han han puesto más intensidad en la primera parte que nosotros la presión alta de ellos era al 200% la nuestra no y por eso hemos sufrido la segunda hemos estado quizá mejor pero la real sociedad aquí en su casa te aprieta presiona y hemos sufrido hemos definido bien eso sí pero el fútbol a veces es inexplicable la semana pasada merecíamos la victoria de todas todas y acabas perdiendo y hoy a lo mejor no mereces ganar y acabas ganando pues pues es el fútbol lo hemos sabido sufrir es una victoria muy importante que a lo mejor significa en cambio de chip después del clásico creo que hemos salido incluso con resaca posclásico los primeros 20 minutos o salido mal al partido no como requería esa intensidad que requería el partido y al final nos llevamos tres puntos de oro pero pero tenemos que mejorar que has ajustado al descanso como ha sido esa charla en el intermedio del partido para mejorar lo que se había visto en la primera parte bueno simplemente les he dicho si había algún alguno cansado me han dicho que no y al final les he dicho que no entonces hay que poner más intensidad tan simple como esto y igual no era tan de fútbol sino que era más de ganar duelos de segundos segundas jugadas de pelear de lucha de intensidad y la real en la primera parte no se ha superado en eso no hemos sufrido también en el juego nos ha durado poco hemos generado pocas ocasiones de las que normalmente creamos y bueno no hemos estado cómodos que el partido muy sufrido está claro no pero victoria importantísima para el grupo para el equipo cuál era tu idea durante la segunda parte cuando tenías que hacer cambios es decir que estabais sufriendo pero al mismo tiempo necesitabais ganar por por la puntuación que lleváis los cambios iban enfocados en protegerse o en ir a buscar no nosotros el empate no nos valía no nos vale ningún partido así que hoy irá para ganar creo que hemos hecho cambios ofensivos sale pedri sale ferrán sale rafa y sale la mina así que hemos ido a por el partido de todas todas al final hemos acabado bien físicamente creo que ellos han acusado los últimos 10 minutos ahí es cuando el equipo se ha sentido más cómodo y hemos generado dos ocasiones claras y una de ronald que nos hace nos hace llevarnos tres puntos vitales para para la clasificación como has visto a pedri en su regreso bueno pedri va a cambiar un poco la cara del equipo en el centro del campo no cuando aparece hoy le ha costado porque la intensidad de subimendi de merino de braes es muy muy alta en partido de alto nivel y ha vuelto bien ha vuelto bien así que muy buena noticia para para él y para el grupo gracias xavi enhorabuena estoy flipando es que estoy flipando de verdad le pregunta al comentarista que victoria sufrida hasta el final a qué sabe esto y xavi le dice espectacular le dice espectacular dónde está la autocrítica este es el barça que nos ha prometido xavi cuando llegó del tiquitaca del estilo barça este barça ayer hemos visto al barça del tiquitaca que nos ha prometido xavi cuando llegó al banquillo del barça que le ha pintado la cara ayer y manol sabéis que jugó al tiquitaca ayer fue la real sociedad de imanol la real sí que jugó al estilo barça y no el barcelona de xavi que ha hecho un partido de vergüenza de auténtica vergüenza una plantilla ayer que costaba más de 600 millones de euros y que tuvo dos ocasiones en todo el partido la primera del minuto 90 y la segunda que acabó en gol en el 94 este es el barça que nos ha prometido xavi y ya lleva más de dos años en el banquillo del barcelona terstegen fue el mejor jugador del barcelona ayer si no fuera por el portero alemán os hubiéramos comido mínimo dos goles en la primera parte mínimo dos o tres goles nos hubieran marcado la real sociedad y xavi dice espectacular sabéis cuánta posesión ha tenido la real sociedad del partido de ayer más del 55 por ciento de posesión pide a oriol romeu y no lo pone rechaza a pivotes que estaban en el mercado como amrabat que fue el mejor pivote del mundial de catar pide a oriol romeu dice textualmente a mateo alemán que quiero a oriol que es el mejor pivote para el barça el barça se gasta seis millones de euros más la ficha por oriol y encima acaba mal con la directiva del girona por el fichaje pero como sabemos el girona no lo quería vender y no lo pone no lo pone y no le gusta oriol romeu un jugador que ha pedido él la directiva hace un esfuerzo económico brutal para reforzar la posición del lateral derecho que llevamos sufriendo años y años después de la salida de dani alves y le trae el cancelo y no lo pone de lateral no lo pone de lateral lo pone de extremo derecho que ayer ha pasado totalmente inadvertido jugó de extremo contra real madrid pasando totalmente inadvertido y lo vuelve a repetir vuelve a ponerlo en la misma posición de extremo derecho y vuelve a poner a araujo de lateral derecho para qué cojones has pedido a cancelo xavi para qué cojones lo has pedido hostias pide a ferrán torres que hemos pagado 65 millones por él estando un jugador del mercado como la araña álvarez que costaba 20 millones y no hace absolutamente nada un jugador que no hace absolutamente nada nada más que perder balones y tirar balones a la luna y luego al finalizar el partido pone las cámaras en los vestuarios chocando la mano con los jugadores por la mierda de partido que hemos jugado ayer os imagináis a pep guardiola chocando las manos a los jugadores del city jugando un partido de mierda que hemos jugado ayer pero sabéis lo más grave de todo esto es que los palmeros de la prensa culé y algunos youtubers del barça le protegen protegen a xavi en vez de proteger al escudo protegen a xavi y sabéis lo que va a pasar que cuando nos vamos a clasificar a octavos de champions porque nos ha tocado un grupo fácil y nos toca en octavos un equipo normalito nos va a echar a la puta calle y luego estos palmeros de xavi van a empezar a atacarlo y a culparlo de todas las desgracias del barcelona prensa incluida y entonces será demasiado tarde porque el golpe que va a llevar el barcelona cuando nos echen en octavos de champions no solamente deportiva sino económicamente va a ser irreparable atención a esta noticia bomba de última hora explota la bomba en el barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que uno de los mayores cracks del barça acaba de anunciar que no quiere a xavi de entrenador no lo ve capaz de ganar la liga y sobre todo la champions league se trata de nada más y nada menos que derrobe lewandowski que ayer acabó muy enfadado con xavi negándole el saludo al finalizar el partido contra la real sociedad estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!